Claro, me encanta explicar el fascinante fenómeno de la expansión del universo. Según la teoría del Big Bang, el universo se originó hace aproximadamente 13.8 mil millones de años a partir de un estado denso y caliente, parecido a un punto singular. En el momento inicial, el universo comenzó a expandirse y comenzó a mover consigo la materia y la energía en todas las direcciones. La evidencia que sugiere que el universo se está expandiendo es el desplazamiento al rojo de la luz de las galaxias distantes. El desplazamiento al rojo se debe al efecto Doppler, que indica que las galaxias se alejan con una velocidad que es directamente proporcional a su distancia. Esta velocidad de recesión se conoce como ley de Hubble-Lemaître. La causa de la aceleración del universo es una forma de energía que aún no se comprende muy bien, llamada energía oscura, que aleja las galaxias y los cúmulos de galaxias unos de otros. La energía oscura es el candidato más natural para explicar el enigma de la expansión acelerada del universo. Espero que esta respuesta te haya ayudado a entender mejor por qué el espacio se está expandiendo. Si tienes más preguntas sobre el universo o cualquier otro tema, no dudes en preguntarme. Cabe recordar aquí que la expansión del universo en este momento parece irreversible. Es decir, las cuentas que se hacen de todas las formas de materia y por lo tanto de posible atracción gravitacional resultan insuficientes para detener esa expansión del universo, lo cual nos conduce a un escenario según el cual el universo está destinado a morir, por decirlo así, de frío, en la medida en que esa expansión continua hace que cualquier fuente de energía, al agotarse, deje únicamente una radiación difusa, incapaz de calentar, incapaz de comunicar. Es un escenario, es un apocalipsis bastante impresionante y al parecer es lo que en este momento nos presenta la ciencia.